Gracias por ver el video Y esta es la manipulación De mucha energía En la batería Carlos Acosta Con toque y gel Su guitarra es trato Tato cosido Cosido, cosido, cosido Si se nos besa En las percusiones Carlos Soler Explorando eternamente En el deis y compositor Ernesto Acosta Sensibilidad a flor de piel En glados de arreglista Sergi Acosta Sentimiento y termina garantizada La voz y compositor Richard Richard Derroche delirante Nadie puede negarle a Rosa Acosta En igual que ahora ocupa Obteniendo algo intransferible y personal Disco tras disco Que la verdad sea dicha La banda más potente Surgida en el centro de México El futuro les pertenece Que la verdad sea dicha Que la verdad sea dicha ¡дыres que se está! ¡Ahí! 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 ¡Mir, vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!